Dos ciudadanos brasileños fueron detenidos este martes cuando retiraban dispositivos para clonar tarjetas que habían instalado previamente en un cajero automático de un supermercado de la comuna de Vitacura. La acción policial se dio luego de que el OS9 de Carabineros fue alertado de dos hombres que estaban instalando los aparatos en el dispensador. ¡Gracias!